La tecnología sirve para averiguar el precio del mercado. Me sirve mucho el internet para jugar. Bajo los videos, hago mis cursos. Podemos conocer nueva gente, nuevas culturas. Con internet estamos conectados. Me ha facilitado mucho el acceso a la información para mi carrera. Me ayuda a ampliar el panorama y ayudar a tener una proyección diferente de la empresa. Para mí es comunicación. Ahora contamos con las condiciones para que todos los colombianos tengamos voz y cumplamos nuestros sueños. Con la nueva Ley TIC lograremos tener un país más moderno, en donde se fomentará la inversión para que todos estemos más y mejor conectados. Y tengamos las mismas oportunidades de emprender, de un mejor servicio de salud, de educación, de trabajo, de pensar en un mejor futuro. La Ley TIC es de todos.